Bien, vamos a comenzar este programa dedicado a hacer preguntas sobre la fe. Todos los hombres, queramos o no, llevamos una serie de preguntas en el corazón en torno a la fe. Por ejemplo, ¿se puede demostrar la existencia de Dios sí o no? ¿Existe el alma humana? Preguntas sobre el más allá. ¿Estamos ciertos de que existe el más allá o es una suposición? Y en todo caso, ¿cómo entender que Dios pueda castigar a un hombre con el infierno? Y eso del cielo, pues no es un rollo, ¿no? Son las preguntas que llevamos dentro y a lo largo de estas grabaciones vamos a ir sacándolas poco a poco. Sois vosotros los jóvenes los que vais a preguntar, ¿de acuerdo? Vamos a dar vueltas al tema de la existencia de Dios. Vamos a ver si podemos estar seguros de su existencia, si hay pruebas de que existe o no. ¿No? Entonces empezamos por la primera pregunta que tengáis ya preparada. La verdad absoluta, ¿en qué religión se encuentra? ¿Tú quieres preguntar entonces cuál de las religiones de hoy en día es la verdadera, no? ¿Por qué consideramos la verdadera? Hay un punto que es crucial. Jesucristo dice de sí mismo que es Dios. Hemos aludido ya a ello, ¿no es cierto? No. Cuando dice antes de que Abraham existiese yo soy, ¿recordáis? No. Y otras muchas maneras. Pero Jesucristo certificó esa verdad basándose en unos milagros. Si no me creéis a mí por lo que yo os digo, al menos creedme por las obras que yo hago. Y sabréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Juan 10, 37, 38. Si yo no hubiera hecho milagros como jamás nadie ha hecho ante ellos, los judíos, no tendrían pecado. Pero ahora han visto mis obras y nos odian a mí y a mi Padre. Juan 15, 24. Nicodemo le dice a Jesucristo, capítulo 3 de San Juan, maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. Toma ya. Más claro agua, ¿no es cierto? Y el ciego de nacimiento, al que dedica San Juan, todo el capítulo 9, precioso capítulo. San Juan cuando narra un milagro a fondo es una preciosidad. Pues al ciego de nacimiento lo echan de la sinagoga, lo excomulgan los judíos, eso es. Tú no tienes salvación, estás echado de la sinagoga. ¿Por qué? Porque has confesado que te ha curado Jesús. Por ese motivo. Y él se queda solo así y dice, vamos a ver si aclaro mis ideas. Jamás he oído decir que nadie le haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Por lo tanto, el que a mí me ha curado viene de Dios. Lo tiene claro, ¿no es cierto? Bien, ahora nos vamos al Islam. Y yo tengo el Corán en mi habitación, tengo obligación de leerlo, porque a eso me dedico. Y resulta que yo me he leído todos los textos del Corán que habla de los milagros, Mahoma. Pero siempre habla para decir que él no tiene poder hacer milagros. Pero en todos los textos del Corán, que le tenemos que creer porque él nos trae la revelación de Dios. Y ya en su tiempo, cuando empezó en la Meca, su predicación, pues le preguntaban los judíos, pero bueno, ¿tú cómo justificas que has tenido una revelación? Porque nosotros somos judíos y nosotros creemos en un Dios, Yahvé, que sacó a nuestro pueblo de Egipto con grandes milagros, los liberó. Luego hemos tenido profetas como Elías, que ha hecho unos milagros tremendos. Tú dices que tienes la revelación de Dios, pero ¿cómo lo justifica? Ahí falla la razón. Con todo el respeto que debemos tener hacia los musulmanes, porque creen en un Dios único, pues es una religión que no conjuga la fe con la razón, ¿me entiendes? Como nosotros. No dan razones para creer. Corán significa repetición, repetir. Se lo prenden de memoria y lo repiten, ¿no? Pero no piensan, o sea, no buscan la justificación de su fe. Entonces, indudablemente, eso es lo que tenemos. Otra religión, como el budismo. A mí el budismo me da mucha pena. Estuve una vez en China, en un monasterio, el más grande que existe en este mundo, monasterio budista, 1.500 monjes, en Fu Guangchang. Yo no soy chino, ¿eh? Pero eso me lo aprendí de memoria. Y todos con la cabeza rapada, hombres y mujeres, vestidos con unas túnicas pardas. Y les va a rezar, pero no es rezar. Son ejercicios de concentración mental para conseguir la paz. Y le dices, pero qué paz, ¿no es cierto? Porque en último término, esa concentración les lleva a perder la conciencia de sí mismos, Atman. Y entonces se sienten como invadidos por el Bragman, una especie de panteísmo cósmico, ¿me entiendes? Es la paz de la nada, ¿no es cierto? Y me daban una pena tremenda, porque estaba dañado con buena voluntad, eso no se puede negar. ¿Me entiendes la cuestión? Entonces, ciertamente, eso es lo que ocurre con las otras religiones. Está ciertamente la religión judía. Pero la religión judía, que ahí sí que encontramos milagros, los hace Moisés, ¿no es cierto? Pasando el Mar Rojo y después por el desierto. Pero todos esos milagros y todo eso del Antiguo Testamento es, en el fondo, una preparación de la definitiva revelación que se va a realizar con Cristo. ¿Me entiendes? Porque, ¿ese Dios del Antiguo Testamento quién era? Es una buena pregunta. Porque decimos, no, no, el Dios creador, no, es el Padre. Porque dice la carta a los sabreos, capítulo primero, versículo primero, pero de muchas formas y de muchos modos, habló antiguamente Dios a nuestros padres. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, que el que habló por los profetas en el Antiguo Testamento es el Padre de Cristo. Aunque no se revela todavía como Padre nuestro. ¿Me habéis entendido? Hay una conexión. De tal manera que en el Antiguo Testamento dices, ¿qué diferencia hay entre ese Dios? Creo que alguno de vosotros me había hecho esa pregunta. Tú, Marian, ¿qué diferencia hay entre ese Dios? Del Antiguo Testamento que es como castigador con las plagas y todo, y el Dios del Nuevo Testamento que siempre está perdonando. Ojo, ese Dios del Antiguo Testamento es el Padre, ¿me has entendido? Y lo podríamos probar de otras maneras. Por ejemplo, en la parábola de los viñadores, había un señor que tenía una viña, capítulo 12 de San Marcos, y la dejó arrendada, y cuando llegó el tiempo de la cosecha, fue enviando a sus criados para que recobraran, digamos, lo convenido por el arriendo, y los fueron matando uno a uno. Le quedaba todavía un hijo único, y dijo, voy a mandar a mi hijo, porque de esa manera lo respetarán, siendo mi hijo. Y entonces, pues, lo vieron y dijeron, le matamos al hijo y nos quedamos con la herencia. Bien, ese que enviaba a los jornaleros, era el Padre que envía al final a su hijo. Es decir, el Dios que enviaba a los profetas, en último término, es el Padre de Cristo, ¿me entiendes? Aunque ese rostro de Padre se nos revela, digamos, fundamentalmente en el Nuevo Testamento con Cristo. Los judíos, cuando rezan, tienen una oración que le llaman Shema. La rezan dos veces al día, por la mañana y al atardecer. Shema a Israel, escucha a Israel, lo tenéis en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4. Tu Dios es el único Dios, le amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los judíos rezan esa oración todos los días, pero a Dios no la llaman Padre. Nosotros sí. Era el Padre, ¿me entiendes? Pero no se ha revelado en su... Entonces, ¿había castigos en el Antiguo Testamento? Sí. Pero en último término, ese Dios, indudablemente, es un Dios que salva, el Dios del Antiguo Testamento. Y es un Dios que prepara, digámoslo así, el envío de su propio Hijo en la plenitud de los tiempos, con la encarnación, mandándonos a su Hijo. Es un Dios que, en último término, nos quiere salvar definitivamente por medio de su Hijo. ¿Me entiendes? Y hay, digamos, pues el destierro. El destierro es como, digamos, el mayor castigo que ha tenido el pueblo judío. ¿No? Que todos habéis oído hablar. Y ese pueblo judío, por sus pecados, Dios lo mandó al destierro, pero ese mismo Dios los libró después del destierro y les devolvió otra vez a Israel. Y hay una cosa muy bonita ahí, y es que cuando fueron al destierro de Babilonia los judíos, los babilonios le decían, hombre, vosotros sois judíos, si aceptáis nuestra cultura y nuestros dioses, aquí podéis hacer negocios, porque eso sois judíos. Y muchos de ellos hicieron negocios. Ya no pensaban en volver. Solamente hubo un grupo pequeño, que se llaman los Anabimma, los pobres de Yahvé. ¿Quiénes son esos? Es una cosa muy bonita. Los pobres de Yahvé, los Anabim, eran un grupo de judíos que, por ser fieles a su Dios, perdieron oportunidades y llegaron a ser pobres. Pero no es que llegaran a ser pobres porque eran tontos, sino que perdieron oportunidades por ser fieles a su Dios. Y ese Dios del Antiguo Testamento que les había castigado, dice, a mí nadie me gana en fidelidad. Volvéis otra vez todos a Jerusalén. ¿Entendido? Y es bonito eso. Es un Dios que castiga, pero es un Dios que perdona. No me lo puedes negar eso. Ya en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo todavía nos trae un perdón todavía mayor. Ojo, pero no olvidemos una cosa. Que ese Cristo que habla de un Dios que goza perdonando. ¿Conocéis la parábola del Hijo Pródigo? Esa parábola del Hijo Pródigo decía una exegeta belga que se habrá muerto, porque todo el mundo se ha muerto. Todos los que citaba yo en mis años de juventud se han muerto ya. Pues, ser foo. Una exegeta belga decía, esa parábola no debiera llamarse parábola del Hijo Pródigo, sino parábola del Padre Bondadoso. Porque el protagonista no es el hijo, que se arrepiente. El hijo vuelve a casa porque no le queda un duro. ¿Entendido? El protagonista es el Padre que perdona y goza perdonando. ¿No es cierto? Frente al hermano mayor que representa a los fariseos. Entonces, realmente Jesucristo, cuando habló de su Padre, se enfrentó contra los fariseos. Porque los fariseos decían, nos salvamos nosotros porque somos perfectos, cumplimos todas las leyes. Y en el fondo se sentían como seres perfectos que no necesitaban a Dios. Y entonces viene Jesucristo y dice, no, mi Padre puede perdonar también a un publicano. Es decir, uno que trabaja para Roma, que cobra los tributos para Roma, que es un traidor de la patria. Y que además se enriquece cobrando los tributos porque el cargo de publicano se subastaba y se lo quedaba el mejor postor. ¿Lo sabíais? Unos años de publicano y te hacías rico. ¿Entendido? Y los fariseos decían que ni Dios mismo podía salvar y podía perdonar a un publicano. Viene Jesucristo, se encuentra con un publicano en una higuera, zaqueo, ¿no? Le dice, baja de la higuera que hoy como en tu casa. Y le ofrece el perdón. Entonces, indudablemente, con Cristo tenemos el perdón absoluto y en confianza. Pero, ojo, Jesucristo dice también y habla del infierno. Leete el capítulo 25 de San Mateo. El juicio final, cuando venga el Hijo del Hombre, al final, con sus ángeles, ¿no? Juzgará a los buenos y a los malos. O leete el capítulo 13, que vienen las parábolas. Hay la parábola de la cizaña. Y esa cizaña, que representa al hombre malo, es quemada en el fuego, ¿no es cierto? Allí donde existe el llanto y el rechinar de dientes. Capítulo 13, ¿no? Es decir, aquel día hablaremos aquí del infierno, porque seguramente queréis comprender el infierno, ¿no? Hay una cosa que me pasó en Villena, lo digo. Yo fui a dar allí, en Alicante, una conferencia sobre la teoría de la evolución. Y terminé. Y una señora se levantó y dije, muy bien la conferencia, pero mire, padre, yo tengo una pregunta que no me la puedo quitar de encima. Yo soy creyente. Es más, soy catequista. Y amo a la Iglesia. Pero a mí no me cabe en la cabeza que Dios pueda castigar con el infierno a una persona. Hay que responder a esa pregunta, ¿sí o no? Bueno, la responderemos en el momento oportuno. Por lo tanto, creo que te he respondido ya a ti. El Dios del Antiguo Testamento castigaba, sí, pero siempre perdonaba, en último término. Y sobre todo el perdón definitivo lo tenemos con Cristo. Pero aquel que se ría de Cristo. ¿Entiendes? Aquel que en su soberbia no quiera pedir perdón a Cristo. Él mismo, como dice el catecismo, se autoexcluye de la salvación. Dios perdona y goza perdonando, pero aquel que tiene capacidad de arrepentimiento. ¿Me entiendes? Si uno en su soberbia dice, yo no soy capaz, no quiero pedir perdón, se autoexcluye de la salvación. Esa palabra autoexclusión la dice el catecismo. Y por lo tanto, Dios le condena. Responde condenando. Pero en último término, ahí está el misterio de cómo Dios respeta nuestra libertad. Ahora acabamos de hablar de la misericordia de Dios, que supongo que eso también supone un consuelo para la vida. Entonces, yo supongo que habrá mucha gente y yo creo que es una pregunta que se hace mucha gente. Que si la religión te sirve para consolarte, ¿por qué va a dar igual una u otra? Hombre, digámoslo así, el hombre cuando busca una religión tiene que buscar la verdad. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la que viene de Dios? Ya hemos hablado de los milagros que, digamos, autentifican nuestra religión como venida de Dios. Maestro, sabemos que vienes de Dios, pero porque nadie puede hacer los milagros que tú haces, le dice Nicodemo a Jesucristo. Tiene que buscar la verdad. Y entonces se encuentra con la verdad de Dios. Y ese Dios es perdón y eso es consuelo. Y entonces tenemos que disfrutar de Dios. ¿Por qué es así? Es un Dios que goza perdonando. Yo me atrevería a cambiaros el primer mandamiento de la ley de Dios. Vosotros tenéis un obispo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, le podéis ir al obispo y le decir, mire usted, ha venido un profesor de Burgos que nos ha respondido las preguntas de la fe y entonces, pues, nos ha dicho esto, que él se atreve a cambiar el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Se lo decís? Yo diría que el primer mandamiento de la ley de Dios no es amar a Dios sobre todas las cosas, sino dejarse amar por Dios sobre todas las cosas. ¿Ya habéis entendido? El que ama primero es él. Y uno, entonces, que cree en el verdadero Dios, goza de Dios. Ahora, teme también ofenderle, porque nos jugamos nuestro destino eterno. Si tú has cometido un pecado tremendo, ¿entendido? Y no te arrepientes de él, ¿no? Pues te condenas tú. ¿Me habéis entendido? ¿Sí o no? Hace poco di una conferencia en una ciudad española, no voy a decir dónde. Y después de la conferencia viene la gente allí a saludarte y tal. Y viene una señora y me dice, padre, es que yo quiero confesarme. Bueno, pues mire, allá a la salida hay un cuartito y ahí le confieso, pero es que tengo para dos horas. Y dije, bueno, ¿usted tiene coche? Sí, podría venir a Burgos el sábado que viene. Y le confieso, sí, vino. Hora y media. ¿Entendido? Hora y media. Y se confesó. Y no puedo decir más. Ella quería exponer allí toda su vida, ¿no es cierto? Y yo le pregunté, ahora de esto y de esto y de esto, ¿te arrepientes de verdad? Sí. Tú despuntes de rodillas que te di la solución. Se puso de rodillas, le di la solución. Esos pecados ya no existen. Es bonito el perdón de Dios, ¿no es cierto? Sí o no. Poderle decir a una mujer, vuelves a nacer de nuevo. Vuelves a tener la alegría que tenías cuando eras una niña. La inocencia que tenías cuando eras una niña. Eso es el cristianismo. Y en el resto de religiones que no existe la confesión, por ejemplo, pero si son personas justas que viven bien su religión no se pueden salvar. Ahí está. Dice el concilio Vaticano II, Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia número 16, que todo hombre, en la medida en que busque sinceramente a Dios y la verdad, incluso aunque no lo pudiera encontrar, si es honrado y lo busca con toda sinceridad, no le faltará la gracia de Cristo para salvarse. ¿Me habéis entendido? O sea, un budista de esos que encontré ahí, no le va a faltar la gracia de Dios para salvarse, pero ojo, no le salva a Buda. ¿Me habéis entendido? Buda, ¿quién es Buda? Una estatua, una feísima. Inmensa de mármol. Impasible. No tiene la cara ningún sentimiento, ¿no es cierto? No. Ese Buda no salva a nadie. Ese Budista se salva por la gracia de Cristo porque ha sido honrado y ha buscado la verdad. Me dicen, aunque él no lo sepa. Pero tengo que añadir una cosa, que esa gente tiene la gracia para salvarse, sí. Pero nosotros somos los ricos de la gracia. Nosotros tenemos los sacramentos. Es como si yo soy agricultor y tengo un canal de agua que me viene para regar mis tierras. Eso es ser cristiano. Tenemos los canales, los sacramentos. No es cierto. Un pagano tiene las gotas que llueven de arriba, ¿no? Y un año llueve y otro en un año no llueve. No es cierto, ¿no? Nosotros somos los ricos de la gracia. Por eso tenemos la obligación de llevarles nuestra fe a toda esa gente. Porque tiene el mismo derecho a salvarse que nosotros. Y está en inferioridad de condiciones. ¿Me habéis entendido? Es como que nosotros, por ejemplo, vivimos con familias que nos dan de comer, ¿no? Y hay por ahí en el mundo gente que se muere de hambre. Eso es la diferencia. Y eso no es injusto. Porque, ¿qué criterio? Si Dios quiere a todos por igual, ¿por qué a unos les da más y a otros menos? Al final está haciendo que haya gente, por decirlo de manera, inocente, que pueda irse al infierno por tener menos medios que nosotros, o...? Ahí está. No es que sea Dios injusto. Es que Dios respeta la libertad del hombre, ¿sabes? Y entonces, pues, respeta que uno sea egoísta. Y no se preocupe de los demás. Lo respeta. Eso es lo tremendo. Dios no te obliga a convertirte. ¿Me entiendes? Ahora nosotros tenemos que saber que realmente tenemos una obligación de buscar la verdad y de darla a los demás. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Y, mira, yo me he hecho sacerdote en el fondo por eso. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tengo obligación de buscar la verdad y dársela a los demás. Y... Pero Dios ha querido que respeta nuestra libertad y que nosotros somos muchas veces responsables de la perdición de mucha gente. De la misma manera que tenemos, somos responsables de que haya hambre en este mundo. ¿Sí o no? Una enfermedad como la malaria está hoy prácticamente vencida, ¿no es cierto? Sin embargo, muere de malaria cantidad de gente todos los años porque a nosotros no nos preocupa eso. Si no, estaba eso ya curado definitivamente. Entonces, ¿podríamos decir que la gracia para que esas personas nos la ha dado a nosotros para que después se la podamos llevar a ellos? Sí, sí. Nosotros tenemos una responsabilidad. Yo no voy a hacer matemáticas aquí porque no se puede hacer, ¿no es cierto? Pero no puedo negar que todos nosotros tenemos una responsabilidad de la salvación de los demás. Eso está claro. Estamos hablando de libertad, pero el término libertad hoy está como muy... ¿Cuál es el concepto de la verdadera libertad? El verdadero concepto de la libertad es... que Dios nos la ha dado para que busquemos la verdad sin coacción. El sentido de la libertad está en hacer la verdad, pero sin coacción. Tú tienes unos padres, ¿no es cierto? Y te quieren muchísimo. ¿No es así? Esos padres podrían tener dos caminos, ¿no? Bueno, hija mía, como tú eres nuestra hija y tal y que cual, te vamos a exigir y si te aportan más te vamos a pegar y te vamos a... tal y cual, ¿no? El otro camino es que, puesto que eres una chica inteligente y tal y que cual, tú misma te exijas y nos ames, pero sin coacción. ¿No es cierto? Tú educarías así a tus hijos, ¿no es cierto? Pues Dios también te educa así. No te esfuerza. Yo quisiera preguntar, ha dicho antes que Buda no te salva. Quizás el caso de los budistas es un caso como más extremo o alejado, pero yo creo que también está la pregunta, ¿no? De si el Dios de Mahoma o el Dios del Islam es nuestro mismo Dios, ¿no? Incluso más decir también, ¿no? Que si el Dios de los otros cristianos, de los protestantes, de los anglicanos, es también nuestro Dios. Vamos a ver, el Dios de Mahoma. O sea, hay unas diferencias. Mahoma creía en un único Dios y nosotros también. Por lo tanto, se trata del mismo Dios. ¿No es cierto? Lo que pasa es que hay diferencias porque ellos, a pesar de que dicen que ese Dios es creador, no han desarrollado una teología de la creación. Y para los musulmanes, persona es solamente el que es musulmán. ¿Me entiendes? El que adora a Alá. Los demás no somos personas. Para nosotros que hemos desarrollado una teología de la creación, porque lo primero que nos dice la Biblia es que somos criaturas, ¿no? Nosotros tenemos que aceptar como persona toda aquella criatura de Dios compuesta de cuerpo y alma. Piense lo que piense, ¿no es cierto? Y para nosotros esa persona tiene unos derechos que surgen de esa dignidad sagrada, ¿no? Como criatura de Dios, que son los derechos a la vida, el derecho a la fama, el derecho a tus posesiones, ¿me entiendes? Y claro, en el mundo musulmán no existe la cuestión de los derechos. Solamente existe un Dios y los demás, pues estamos ya fuera de la salvación, ¿me entiendes? O sea, que objetivamente es el mismo Dios, porque no hay más que un solo Dios, pero después el conocimiento de ese Dios es muy distinto. Ahora, ya con los protestantes, pues también tenemos una mayor conexión, pero también hay diferencias. Entendido, concreto con los luteranos. Lutero hizo ahí una brecha tremenda, una fe, ¿no? Lutero, pues yo lo estudiaba a fondo. Tenía un problema con la castidad muy grande, ¿no? De tal manera que vivía la angustia, me voy a condenar, me voy a condenar, ¿no? Y un día tuvo lo que llama él la iluminación de la torre. No habréis oído hablar nunca de eso. Una torre que tenía él en la huerta de su convento en Wittenberg, donde tenía un despacho para el estudio, un hipocausto, que se calentaba con leña por debajo. ¿Lo habéis entendido? Parece ser que fue ahí donde tuvo la iluminación de la fe. Y es que él vivía en esa angustia y se acordó de lo que dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. El justo vive de la fe. Ya está. Yo no puedo cumplir los mandamientos porque estoy corrompido por el pecado original. ¿Me habéis entendido? No. Y entonces a mí lo que me Dios me pide es que tenga fe. Y él se inventó eso de la justificación por la fe, que no es lo que dice San Pablo, es otra cosa. Si yo tengo fe, Dios ya no me imputa mis propios pecados, pero yo los sigo teniendo porque eternamente soy pecador. ¿Lo habéis entendido? Y entonces se cierra ahí, no acepta los sacramentos como vías de salvación. Y al principio se confesaba, luego terminó quitando el sacramento de la penitencia, la misa, por supuesto. Si no salva la fe en Dios, no es cierto, nos justifica. No necesitamos la iglesia tampoco. Y hizo un cambio radical de lo que es el cristianismo. ¿Entonces qué era la resignación? Que era en la predestinación. Llegó a la predestinación, eso lo tengo estudiado, lo tengo estudiado. Él al principio creía, ya llegaba a la predestinación, claro. Si Dios lo hace todo y yo no hago nada porque estoy corrompido por el pecado original y unos se salvan y otros se condenan, no. Es que hay predestinación. Y ahí entonces pues resulta que negó la libertad del hombre. En un libro que escribió que se titula Sobre la libertad esclava, ¿no? Que lo escribió en latín, de libero arbitrio. Él lo escribía en latín y era un tío muy inteligente, que escribía en latín de maravilla. Y entonces ahí entró Erasmo, el famoso Erasmo, ¿no? El de Rotterdam. Y dice, mira Lutero, yo hasta aquí te he seguido y he estado contigo, pero yo no puedo aceptar que negas la libertad. Yo soy un humanista, ¿entendido? Y un hombre sin libertad no es hombre. Y tuvieron una polémica tremenda. Y entonces enfureció Lutero y llegó a firmar la predestinación de una forma tan radical, tan radical, que, vamos, hasta el mismo Erasmo se quedó pues pasmado. No, no es cierto, ¿no? Y ese calor de la polémica con Erasmo todavía le llegó a ratificarse mucho más en la predestinación. Un concepto que la Iglesia Católica no ha admitido nunca. La Biblia nos dice que somos libres frente a Dios, lo hemos dicho ya aquí, ¿no es cierto? ¿No? Eso no lo ha aceptado nunca el catolicismo. Y es bonito, porque cuando dicen que la Iglesia Católica, os van a decir, por ahí está en contra de la libertad. Hay que decir que nunca nadie en la historia ha defendido tanto la libertad como la Iglesia Católica. La defendió contra Lutero, la defendió contra Calvino, suena. Y la defendió después contra el jansenismo, que cayeron también en la predestinación. En el siglo XVIII, en Francia. Y es bonito eso, es bonito eso. Y no vamos a entrar aquí en un problema, cómo se conjuga la gracia de Dios con la libertad, pero que es precioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!